ok comenzamos con el segundo video mis chicas y chicos les seguire mostrando ya solo parte esta bolsita miren esta otra blusa miren que preciosa chicas y chicos wow muy fina se mira miren esta otra blusa esta muy preciosa miren y esta este hermoso abrigo miren pero este no me queda porque es muy chico miren solo lo pudiera usar así miren chicas solo suelto ve miren suelto si lo pudiera usar así miren así que está muy precioso esta otra falda miren así es que me gusta vestirme miren como que me luce más que corto más elegante miren más así me encanta esta falda es este otro del charlos rus miren es ropa que ustedes saben que en la tienda de la segunda donde yo compro estas cuando compro por en el outlet me salen baratas a centavos verdad pero en otras tiendas las de segunda salen hasta en 4 y 3 dólares imagínense que todo me lo regaló la morena es una americana es una americana morena de acá miren que bello miren este vestido chicas Daisy Fuentes miren de la marca Daisy Fuentes que bello este este vestido y creo que si me queda miren exacto me queda está bello ese es un Daisy Fuentes miren y Telbot esta es también es fino miren que bella esta así miren con esta con esta de Victoria así craqueando miren como se ve está bella y esta es para hacer ejercicio trae su licra miren y y está esta otra blusa Jones New York miren también es muy elegante miren está esta otra Armani Exchange wow miren Armani Exchange es buena también y y ah están Live Love Dreams dice wow está preciosa para esta época de frío aunque ya se estiendo el frío les cuento ya hoy está como a los 60 y algo miren esta falda rojo pasión y está Calvin Klein miren este es de vestir pero no se como me queda y también me dieron esta falda que está bonita miren preciosa falda de lona imagínense que te donen cosas que te salgan free este es de otro jean miren que bonito Jennifer Lopez marca Jennifer Lopez miren de la JLo miren con las pomponas así que está bellísimo chicas y chicos y vamos a ver es un all name miren chicas y chicos es esa creo que si me queda es que me queda porque la morena es casi mi cuerpo y por eso casi todas las cosas me quedan aunque como les digo esto es lo que clasifique y regale una bolsa que era para muchacha delgada forever 21 miren miren bueno chicas esto fue todo lo que les enseñe mis bellas amigas y mis bellos amigos gracias siempre por el apoyo quise compartir con ustedes esto porque es una bendición se me olvidaba algo venía ese sombrero miren para ir a la playa miren que bello está miren ya lista yo así miren que bello está bueno hasta aquí dejo este video espero les guste y no se vayan a aburrir pero quise compartir esta bendición que todo este montón de ropa que me trajeron así de que espero les guste gente bella y nos vemos en un próximo video se me cuidan y muchas bendiciones para todos